37 minutos pasaron de las 8 de la noche en este programa donde los compañeros se ríen de la conductora. Básicamente es eso. Me hacen creer que estoy buena como Cecilia Roth y que entonces Fito se fijó en mí en el Movistar Arena donde había dos millones de personas y que por eso me reposteó tres. Nosotros coincidimos con la oyente que nos hizo, nos marcó ese punto. No, si quieren seguir riéndose de mí pueden comunicarse a dónde. Al 155-379-8990 pero por favor no se rían. Si vos te sumaste también. No, yo me quedé calladito. No, vos te sumaste también. Yo te vi, te vi, te vi, te vi, te vi. Como la canción de Fito. Bueno, otra de las cuestiones por supuesto que marcó la agenda en el día de hoy tuvo que ver con las elecciones en Independiente. Sí, claro, ganó ayer, se terminó el mollanismo dentro de Independiente porque ganó, iba a decir ex periodista, pero no, Fabián Doman, el periodista Fabián Doman. Tiene un programa en Canal 13, la tarde. ¿En serio? ¿A qué hora? Pará, con la mejor cronista que hace tiempo yo he visto en televisión. ¿En serio? ¿Quién es? Sí, ahora te voy a decir. Bueno, Fabián Doman. Espectacular. Fabián Doman, Néstor Grindetti, intendente de Lanús, Juan Marconi, esos son los dos vicepresidentes, y también con varios miembros de Juntos por el Cambio, ¿no? Dentro de la fórmula, como por ejemplo el ex ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, que, bueno, te habla también un poco de la política, cómo se metió dentro de Independiente, porque hubo varios tuits, incluso de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno, que dijo, espero que le vaya bien en casi todo a Independiente en esta elección, porque obviamente Larreta es hincha de Racing, ¿no? Pero ese es un poco el contexto de lo que acaba de pasar en uno de los clubes más importantes de Avellaneda. Y le vamos a preguntar, le vamos a hacer tres preguntas a Ritondo, porque está con la voz justita, se ve que deben haber cantado mucho, ¿no? Ayer, ¿no? Fue la elección. Ayer fue la elección. Ayer fue la elección básica. Sí, 72% sacó. Impresionante. Y si es exagerado analizar esto como el fin del moyanismo, o que de alguna manera se puede contra el moyanismo algo que no parecía posible si uno lo pensaba unos años atrás. Cristian, ¿cómo estás? Romina Manguel. Hola, Romina, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, andás medio roto, me dijeron de la voz, así que te vamos a hacer un par de preguntas. ¿Esto qué fue? ¿Por cantar? ¿Por festejar? ¿Por qué? La verdad que fueron diez meses después que se suspendieron las elecciones de trabajo que no sabía si te iban a levantar la proscripción o no, confiábamos en la justicia, pero entendíamos también que enfrente teníamos todo un aparato de negarnos la posibilidad de que haya elecciones. Y lo que pasa es que el que elige es el socio, el que recupera el club es el socio. Yo lo que quiero decir es que si le ganó a Moyano, que fuimos contra Moyano, que tuvimos la valentía, que todos nos decían que tenían tantos carnés, que iban a hacer tantas cosas. Y la verdad es que en eso tengo que destacar lo de Fabián, cuando la verdad es que yo fui a que le ofrecí encabezar esta lista. Y la verdad es que había empresarios, reconocidos dirigentes, y no querían ir contra Moyano. No querían o no se animó. Vos decís que hubo muchos que no se animaban a ir contra Moyano. Exactamente. Y la verdad es que yo siempre dije que no, yo no iba a encabezar una lista porque independiente necesitaba de tiempo, de dedicación, y yo la verdad tengo la cabeza en otra cosa, estoy trabajando para otra cosa, porque uno sabe que puedan ser gobernadores en la provincia de Buenos Aires, y me parecía que uno no puede hacer las dos cosas, ni podía usar independiente como un trampolín, porque independiente se merecía tener, y se merece tener, tiene gente que se dedique en el tiempo exclusivo. Por eso una cosa es, el cargo que tengo yo, que si bien me pone a la cabeza de los representantes de socios, no es el trabajo diario, la asamblea se reúne dos veces al año, puede transmitir alguna inquietud de socios, puede haber alguna extraordinaria, pero no tiene la responsabilidad de gestionar que tiene quienes están dentro de la comisión directiva. Pero Cristian, perdóname, recién decías lo de, me quedé pensando, es por supuesto Cristian Ritondo, lo conocen, estamos hablando de las elecciones de ayer que ganaron independiente, dos cuestiones, recién decías, bueno, muchos especulaban con lo que podía pasar, con Moyano, con los carnets, ¿qué temían, digamos, que haya una posibilidad concreta de fraude? Todos decían que tenía 5.000, 6.000 carnets, hay que pensar que en la lista que tuvo a ser el moyanismo, estaba no solamente la representación del sindicato de camioneros, sino había dirigentes de la Cámpora, del sindicato bancario, de Luis Barrio Nuevo, del municipio de Avellaneda, y la verdad es que ellos politizaron esta cosa que nosotros somos el PRO y ellos eran, la verdad es que nosotros los medimos con una lista de unidades independientes donde hay sectores que no tienen nada que ver ni conjuntos con el CAMP, ni con el PRO, y cada uno de los que firmaron, para empezar recién decíamos, Fabián Domán y Juan Marconi, los dos vienen del periodismo, son reconocidos hinchas y socios de independientes, y eso es como lo reconoció la gente, que se jugaron con sus críticas siempre a esta conducción, hablando, diciendo lo que pensaban, y que se animaron a hacer política en independiente, y el resto de la Comisión Directiva tal vez tenga nombres menores para la gente, pero el mundo independiente los conoce, son distintas agrupaciones históricas en independientes, o sea, lo que hubo fue una lista de unidad, querer utilizar esto, si fue el PRO o no, acá lo que pasó es que Moyano salió tercero en una elección, más allá que cambió la lista, que después de gobernar nueve años casi el club, sacó el 12% de los votos, y la verdad es que una propuesta nueva de unidad declara a la gente, sintetizado en estos cuatro, porque fuimos, hay muchos más que trabajaron muchísimo más, inclusive de nosotros, pero en la figura de Fabián, de Néstor, de Juancito y mía, es como hicimos la campaña, ¿no? Ahora, Cristian, ya perdoné la última mía y los dejo a mis compañeros, pero vos creés que estamos exagerando si decimos que muchos dirigentes no se le animaban, nadie se le animaba a Moyano, ¿animársele en Independiente abre, digamos, las puertas para animársele al Moyanismo en otros ámbitos? Con supuesto que hay que hacerlo así. Acá no te puede hablar dueños. Los argentinos tenemos que estar en libertad, es inaguantable los bloqueos, es inaguantable el apretes sindical, que se te metan adentro de tu empresa, que te digan lo que tienen que hacer, escuchar, como escuchaba hace un rato, la amenaza tratando de comprar ficarios en Santa Fe. Hay que terminar con esto. Pero hay que terminar porque la sociedad ya no lo soporta. La sociedad quiere vivir en otro grado de licaridad. Hay empresas que se funden por el accionar de Moyano. Y dejan de producir. Acá Sebastián Davidos, que lo saluda. Hola, Sebastián. ¿Qué cambió Moyano en todos estos años? Y lo pregunto dando un par de datos, ¿no? Usted fue como vocal primero en la elección de 2014, cuando asumió Moyano. También fue en la de 2017. Sí, en la de 2017 después yo me fui. Sí, en 2019. O sea, cuando... No, 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 me fui. No, me fui. ¿Dónde? No, no, ahí me expulsaron. Lo expulsaron. Me expulsó Moyano. Bueno. Yo no, yo ahí ya me retiré. Mira, cuando viene el contrato de Ariel Holland, ahí hay un grupo de dirigentes que nos vamos. Fabio Fernández, yo, y uno de los dirigentes que yo ahí ya no estoy muy de acuerdo porque el club lo cerraron y lo manejaban entre tres. Claro. Y toda la dirigencia que no tenía que ver con el sindicato de camioneros no fuimos del club. No, ya sé, pero en todos esos años nunca se cuestionó. ¿Se cambió? Sí, claro. ¿Cambió Moyano? ¿Cambió usted? Digamos, ¿qué pasó para que...? No, a ver, básicamente yo te diría que hay muchos cambios. En el 2014 independiente estaba en el estado desastroso. La comisión directiva no era la sede del sindicato camionero, sino que había un grupo grande de empresarios. Hicimos una lista para salvar independientes. Nos involucramos todos. Sí, te diría... ¿Pero era otro Moyano? ¿Era muy distinto al Moyano de ahora? Era muy distinto porque el cuerpo y la comisión directiva trabajaban de otra forma. Cuando él tomó decisiones que encerró independientes, la decisión fue irnos. Y yo desde ahí lo explicité. Bueno, es que ahora estoy diciendo esto, no lo dije en el 2019, ¿eh? En el 2017 soy crítico, Moyano, en la conducción de dependientes. Lo que digo es que... El primero es ser crítico. Y cambió. Por supuesto, cuando necesitó ayuda, cuando hubo que recuperar el club, era un hombre mucho más amplio, escuchaba y no era... Después fue todo lo que vino, sin duda. Porque algunos seguramente dentro de Juntos por el Cambio dirán, no, Moyano es siempre el mismo del 2001, o sea, es el mismo. Lo puede decir Partizio Bullrich. No, pero en la política yo estoy hablando de independientes. No, no, pero... Bueno, pero ese es un referente, digamos, sindical que llega a la presidencia independiente. Si vos tomás... Yo estoy hablando de Moyano independiente como dirigente independiente. Y después lo otro, cuando usted me pregunta si en otro ámbito te hablo como dirigente político. O si se pueden separar las dos cosas. Mirá, cuando el independiente, ese Moyano que hizo acompañar, era el Moyano que iba a un acto de Mauricio Macri, un Moyano que hablaba de... de la lógica de nuevos convenios de contratos de trabajo. Ese Moyano, el cambio fue Moyano, creo que te queda claro. Cristian Ritondo, diputado nacional de Juntos por el Cambio, integrantes de Unidad Independiente. ¿Y cómo queda el cargo? ¿Doman, presidente? ¿No, man? Yo seguramente seré presidente de la Asamblea de Socios, y vicepresidente Néstor Gignetti, vicepresidente segundo Juancito Marconi, secretario general de la Universidad de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad. Sí, porque hay una discusión ahí, ¿no? Si hay que llevar la política a los clubes, los clubes a la... También Carlos Montaña, que es el segundo a Berni, ¿no? Como vocal. Exacto, también está. Por eso digo, nosotros no somos una lista propia. Te podría decir mucho más que son vocales, miembros que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros. Ahí privilegiamos independientes. Porque hay una posición que, lógicamente, a mí me conoce la gente, sabe quién son, sabe que quiero ser gobernador, que soy presidente del bloque de diputados del PRO, o sea, eso nada, la gente no se lo saca a la cabeza y lo sabe. También sabe que no soy un dirigente que recién sea independiente, ni que soy una persona que va por primera vez a la cancha, digo, no, no. Eso la gente sabe, digo, porque terminamos siendo muchos años ahí y trabajando, por ejemplo, porque a veces las funciones son de mayor, o sea, de menor protagonismo. Pero, digamos, colaboramos porque lo siento por el club. Cristian, te mandamos un abrazo, felicitaciones por la muy buena elección que hicieron. Montaña me regaló una vez una remera de independiente. Muy bien, Carlitos. Sí, pero es como de poliéster para dormir y es muy calurosa. ¿No hay de algodón? Si querés más fría, tenés que pedir una de Racing. Esto va a resonar. Abrazo. Abrazo. Abrazo grande, Cristian, abrazo. Un beso grande.